Ya en una etapa de preparación en la que ya iniciamos con los amistosos, bueno, el otro día jugamos con un equipo ahí de San José, San José Interior, y bueno, ahora vamos a preparar el partido de mañana que tenemos con Dolores. Qué lindo esto de volver a la selección, hace muchos años que no estabas. Sí, sí, hacía tiempo, en realidad no estaba ni jugando al fútbol, volver a jugar y volver a estar convocado siempre es un orgullo, es la camiseta de todo, y bueno, acá es donde se hacen los grupos para pelear cosas importantes. Sin duda que el sur es un campeonato muy difícil, a la prueba están los años, casi que Florida no consigue el campeonato, bueno, he tenido la suerte en otro proceso de poder jugar finales, y bueno, queda ese sabor amargo de no haber podido ser campeones, nos encontramos puntualmente la última vez con un gran durazno, me acuerdo que, bueno, terminaron siendo campeones del interior, pero bueno, ahora tratar de preparar este tiempo que nos queda para iniciar el torneo, y después, bueno, cuando comience el torneo tenemos una linda serie, me parece, para que el equipo encuentre funcionamiento, y bueno, después es mano a mano. Sí, creo que hay una mistura linda, en la que hay jugadores que el año pasado hicieron un buen torneo, jugadores jóvenes, y bueno, y este año nos sumamos algunos compañeros nuevos, que bueno, que cada uno aportará desde su lugar lo mejor para el colectivo.